Ya arrancamos la inscripción para los apoyos escolares de verano que comienzan el 17 de enero que van a ser por el turno tarde en los mismos 12 lugares que los pueden buscar en el link que va a aparecer en la página y ya pueden hacer la inscripción, los papás se pueden dirigir a todos nuestros centros educativos, anotar a sus hijos. Estos apoyos escolares se crearon en el municipio para reforzar los contenidos que en pandemia por ahí no quedaron tan fijados en los chicos, que puedan venir a reforzarlos. Tuvieron muchísimo éxito en este momento, los papás lo solicitaron, el intendente fue para adelante con esta decisión y hoy felizmente contamos que ya estamos abriendo la inscripción de los apoyos escolares que comienzan el 17 de enero hasta fines de febrero por el turno tarde en 12 lugares del municipio.